Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de lenguaje y literatura. Vamos con la primera pregunta, nos dice en el enunciado. Los restos plásticos que se encuentran flotando en los océanos emiten un compuesto sulfuroso cuyo olor provoca que las aves marinas confundan estos productos con alimento real. En ese enunciado, el sujeto de elaboración, ¿de qué tipo es? Ahora, ¿qué sucede? Que el sujeto de elaboración va a ser justamente los restos plásticos que se encuentran flotando en los océanos, es decir, toda esta parte de acá, todo esto que estamos subrayando. Todo eso será el sujeto. Ahora, ¿pero qué sucede? Que, digamos, este sujeto es simple porque presenta un solo núcleo y también es complejo porque incluye una proposición subordinada como también un modificador indirecto. Entonces, acá la respuesta será que es un sujeto simple y sujeto complejo. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las frases subrayadas de los enunciados cumplen la función D, es decir, nos están diciendo la palabra LO, la palabra LE y la palabra justamente ME. Bueno, entonces lo primero acá es, el juez lo sancionó a cinco años de cárcel. En la primera relación, este LO justamente cumple la función de objeto directo. Luego, no le entregaron las credenciales. Este LE cumple la función de justamente un objeto indirecto. Y, finalmente, me propuso un gran negocio. Usted me cumple la función de un objeto indirecto. Entonces, la secuencia correcta será objeto directo, objeto indirecto, indirecto. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Señale la alternativa que presenta un sujeto pasivo. Entonces, lo que pasa es que nosotros analizamos, en esta oración nos dice, un catedrático peruano fue premiado por diagnóstico de TBC vía móvil. Ahora, justamente, en esta oración, el sujeto pasivo va a ser justamente un catedrático peruano. Todo esto de acá es el sujeto pasivo. Ahora, el verbo auxiliar es justamente el de acá, fue. Es un verbo auxiliar y el verbo principal en participio pasado premiado. Ahí está. Esto constituye, justamente, la voz pasiva. Entonces, acá, justamente, lo que nos preguntan es que alternativa presenta un sujeto pasivo. Lo que hemos analizado, la letra D, es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El enunciado, el esgrimista nacional Eduardo García consiguió la medalla de oro en la Copa del Mundo Espada Juvenil. También, corresponde a un tipo de oración, en este caso, es una oración transitiva, porque contiene un verbo transitivo, justamente, este de acá. Es el verbo transitivo. Y también tiene un objeto directo, que es justamente la medalla de oro. Entonces, es justamente, por estos motivos, estamos hablando que es una oración transitiva. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los enunciados constituyen oraciones de tipo. Vamos a analizar cada enunciado. Ahora, el primero nos dice, para los jóvenes académicos, contamos con la participación de docentes y estudiantes. Este enunciado es una oración intransitiva, porque tiene un verbo intransitivo. Ahora, en el segundo enunciado, las empresas privadas requerirán técnicos en electricidad y telecomunicaciones. Es una oración transitiva, porque presenta un objeto directo. Y en la tercera, digamos, oración es, el nuevo acuerdo de paz será firmado en Bogotá. Tiene, justamente, es una oración pasiva, porque el sujeto, justamente, es pasivo. Entonces, acá, lo que corresponde es, la primera oración es intransitiva, la segunda transitiva y la última oración pasiva. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Señala la alternativa que contiene una oración de predicado nominal. En este caso, nosotros analizamos esta oración, el proyecto de ley de presupuesto está listo para su debate. ¿Por qué? Porque la oración es de predicado nominal debido a que el verbo estar es, justamente, en este caso, el verbo estar es copulativo. Y, justamente, las demás son de predicado verbal porque los verbos son predicativos. Claro, las demás alternativas son oraciones, digamos, de predicado verbal, justamente, porque los verbos son predicativos. Entonces, acá, lo que nos pide, una oración de predicado nominal. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marca el enunciado correcto con respecto a la oración compuesta. Vamos a ver, nos dice, se estructura con dos o más frases nominales. No. ¿Suele contener solo significados connotativos? No. Sus partes se connotan únicamente por preposiciones, no. ¿Expresas significados a través de proposiciones? Claro que sí. ¿Cuánto estudia una frase nominal como sujeto y frase verbal como predicado? Esto es incorrecto. Entonces, acá, ¿por qué? ¿Por qué sería la letra D? Porque, justamente, las oraciones compuestas están constituidas por proposiciones con las cuales se expresan significados. Sus proposiciones pueden presentar coordinación o relacionarse jerárquicamente. La letra D aquí es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las proposiciones relacionadas no asistió a la reunión ni envió una justificación constituyente. En este caso, estamos hablando de una oración compuesta conjuntiva copulativa. ¿Por qué? Porque las oraciones compuestas por, digamos, coordinación conjuntiva copulativa presentan proposiciones conectadas con la conjunción y que le das el nombre a la coordinación. En este caso, la conjunción que se les conecta es copulativa. Claro. Acá, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marquen la alternativa donde hay un uso correcto del conector conjuntivo. Vamos a ver. Lo que hay que recordar primero es que las oraciones compuestas conjuntivas se estructuran con proposiciones que se conectan con conjunciones de distintas clases. Las copulativas lo hacen con conjunciones copulativas para expresar adición o sumar, o una suma de ideas, digamos. En todos los casos se busca que la oración sea gramatical, se evite la cacofonía, etc. Y todo eso se cumple en esta oración. Nos habla que habla de su vida. Entonces, acá, justamente, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué intencionalidad presenta la poesía de la emancipación? Estamos ya con las preguntas de curso de literatura. Vamos a ver. Nos dice, servir de propaganda para los ideales realistas. No. Ahora, involucrar al pueblo en el proceso libertador. Claro que sí, claro que sí, porque las obras del periodo de la emancipación buscaban involucrar al pueblo en el proceso libertador y así moverlos a hacer acción. Recuerden que el contexto, estamos hablando ya cerca a la, digamos, a la independencia del Perú. Entonces, el contexto histórico simplemente también se refleja en la literatura. Y eso se ve en este caso en la poesía de la emancipación. Involucrar al pueblo con el proceso libertador. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con relación al yarabí cultivado por Mariano Melgar, marca la teoría que contiene la afirmación correcta. Vamos a ver. Nos dice, elabora una poesía culta usando los mitos de la literatura indígena. No es una poesía culta. Eso es incorrecto. Luego, demuestra que Melgar es el mayor exponente de romanticismo. Romanticismo no, porque Melgar es un precursor de romanticismo. Se recurre a la métrica neoclásica. Y, digamos, asimila la temática del jarabí indígena correcta. ¿Por qué? Porque en su yarabí mergariano se usa la métrica neoclásica incorporando la temática de jarabí y quechua. Por tal motivo, en el jarabí mergariano confluyen la lírica popular y la lírica culta. Por eso que es una, digamos, una poesía mestiza. Entonces, por las mezclas que se dan acá, ¿no? La letra C, acá es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Niña Gatita. Dice, muy bien tu mamita, y es mucho cuento la plata, hasta la pena más dura. Se ablanda con el dan-dan, y como dice el refrán, amor con hambre no dura. ¿Qué recurso típico del costumbrismo emplea Manuel Asensio Segura en este fragmento? Vamos a ver. Descripción detallada de las costumbres, ¿no? Emplea de un tono satírico y nacionalista tampoco. El uso de refranes y términos coloquiales, claro que sí. Lo hemos visto acá, mamita, por ejemplo. Es un, digamos, un término, un refrán, un término coloquial de uso común. ¿Por qué? Porque en sus obras, Manuel Asensio Segura enseña, digamos, y emplea, digamos, unos budismos, unos refranes populares. Recuerden ustedes que, digamos, su teatro es popular. No lo confundan con el teatro de Pardo y Aliega, que era un poco más culto. Entonces, acá la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Lea la siguiente cita extraída de la tradición tras la tragedia en Sainete y marque la tratativa que corresponde a la pregunta. ¿Cuál es la función que cumple el dato histórico en la que ofrece, digamos, Ricardo Palma? Nos dice la cita. Pues, señor, allá por los años 1814 había en Lima un maestro de escuela llamado Don Bonifacio Vizcaíno, que si hubiese alcanzado estos tiempos habría podido servir de durmiente en una línea férrea. En este caso, vamos a ver, nos dice describir con detalle la ciudad de Lima. No. Representar la actitud liberal y anticrédica, es decir, en contra de la iglesia. No, eso no lo vemos acá. Luego, proporcional verosimilitud a su relato. Claro. Esa es la intención que cumple el dato histórico en la tradición de Ricardo Palma. Es un dato muy importante y es una pregunta de análisis, digamos, ¿no? Que viene básicamente para los alumnos que postulan al bloque de letras. Digamos, acá dice, proporcional darle verosimilitud al relato. Claro, esa es la función que cumple el dato histórico en la tradición de Ricardo Palma. Acá la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El calamitoso estado en que quedó el país luego de la derrota sufrida en la Guerra del Pacífico predispuso a que los autores del realismo peruano, vamos a ver, tuvieran una visión idílica de los años previos a la guerra. No, recuerden que estamos hablando luego de la guerra con Chile, estamos hablando del realismo peruano. Denunciarán la apatía y el espíritu de los servidores indígenas. Tampoco revaloran al indígena. Proponen una actitud de reconciliación con el romanticismo. No, están en contra del romanticismo. Buscarán la raíz de nuestra identidad y la tradición. No. Adotarán una clara actitud de reivindicación nacionalista. Correcto, esta es la palabra que resume al realismo peruano, el nacionalismo, porque estamos hablando luego de la guerra con Chile. Entonces esto es algo muy importante porque luego de una etapa crítica se analizan todos los problemas que había en el Perú. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Sin especialistas o más bien dicho con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayos, ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. En el fragmento anterior del discurso en el politioma de Manuel González Prada se alude a, justamente, supremacía de la casta militar, no. Apropiar preparación y desempeño de los legisladores peruanos, tampoco. Pérdida del capital de la hacienda pública o aparte de la burocracia, tampoco. Ineficiencia de la clase dirigente del Perú republicano del siglo XIX. Correcto, justamente se está criticando a la clase dirigencial del Perú. Eso es lo que hace Manuel González Prada en su discurso en el Politeama. Justamente él dice que uno de los causantes de la derrota con la guerra con Chile es el fracaso de la clase dirigencial en el Perú. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marquera alternativa que contiene una información correcta sobre José María Eugurín. Sus imágenes políticas toman como base la realidad concreta. No, es fantasía, digamos, ¿no? Un mundo incluso de los niños, lúdico. Sus poemas, al igual que los de Chocano, son muy explícitos, no. Simbolismo incluso. La música y las sugerencias son rasgos importantes en su poesía. Lo acabamos de decir. Simbolismo, máximo exponente, simbolismo peruano José María Eugurín. ¿Por qué? Porque combina la música y la sugerencia en su poesía. También el cromatismo quiere decir que es importante el color, digamos. Y hay muchos otros elementos. Acá la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La diferencia de la obra de José María Eugurín, los miembros del Grupo Colonia enfatizaron. Lo que pasa es que el Grupo Colonia va a enfatizar la vida de la provincia. El máximo exponente era Abraham Valdelomar. Justamente va a enfatizar la descripción de la vida provinciana. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Mis hermanos apenas comieron, nos veíamos a la hora de llegar al circo. Vestíamos todos y listos. Nos despedíamos de mamá. Mi padre llevaba a su, dice Carlos Alberto. Salimos, atravesamos la pasuela. Subimos, digamos, a la calle del tren que tenía al final una baranda de hierro. Y llegamos al cochecito que agitaba su campana. ¿Qué elementos de la obra de Abraham Valdelomar se aprecia en esta cita extraída del cuento El vuelo de los cóndores? Acá apreciamos el tono nostálgico del ambiente familiar. Es algo muy importante en la obra de Abraham Valdelomar. Luego, el tono nostálgico e íntimo también lo apreciamos. Alusiones a Pisco y al mar. No, no aparece, digamos, en esta descripción. Rebeldía del niño narrador. No hay una rebeldía. Todo lo que se aprecia es la 1 y la 2. La letra A es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos que les haya gustado este video. Les invitamos a que se suscriban a este canal. Para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.